Hola cincuentásticos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Bueno, el vídeo de hoy os pensaba hacer un vlog diferente las cosas han cambiado supongo que ya todo el mundo lo podéis imaginar pero para que no lo sepa, pues ahora os lo explico pero antes os tengo que informar de una novedad, súper novedad de Yepoda, es el serum de Shibus Hero, es un serum con vitamina C al 15% lleva también ácidos yalúnicos y los que somos yepodistas queremos por supuesto incorporar este nuevo producto a la rutina coreana ya sabéis que Yepoda es una marca que trabaja con productos naturales, todos hechos en Corea y que gracias a Yepoda hemos conseguido hacer los pasos de la rutina coreana y aprender a cuidar nuestra piel demostrarnos que siendo constante como hacen las coreanas y además respetando el medio ambiente nuestra piel consigue unos cambios muy muy llamativos lo que tiene de innovador aparte de contener la vitamina C en un 15% que es un porcentaje alto a pesar de ser muy potente es apto para todo tipo de pieles incluso las sensibles porque también es calmante ya conocéis la vitamina C el poder que tiene tanto iluminador para la hipermentación para las manchas para conseguir reducir esas líneas de expresión y darnos ese colorcito esa luminosidad que nuestra piel necesita otra función súper importante de la vitamina C es que estimula la producción de colágeno o sea que más completo no puede ser dos cosas innovadoras como veis el envase es precioso pero aparte de eso es recargable o sea que cuando se nos acabe el producto simplemente tenemos que pedir el recambio que sería este con lo cual estamos ahorrando dinero y aparte también estamos cuidando del medio ambiente otro punto a su favor es que su aplicación no es con pipetas sino que es como una bomba con lo cual lo que consigue es que nunca el producto esté en contacto con el oxígeno que es el que hace que el producto se vaya perdiendo sus propiedades yo ya lo he probado es increíble la luminosidad que deja en la piel no tiene aroma es un serum fluido estaréis preguntando muchas veces con todos los pasos que ya tenemos aprendidos de la rutina donde metemos ahora este serum de vitamina C pues yo os lo voy a explicar lo podéis poner tanto en la rutina de día como en la rutina de noche yo os voy a dejar ahí los pasos que he seguido en la rutina de noche aunque por el día es lo mismo solamente que en vez de poner la crema de noche pondríamos la crema de día es súper fácil y sería el paso número 4 ahora lo vais a ver empezaríamos como siempre tanto sea de día como de noche estemos o no maquilladas tenemos que limpiar nuestra piel la rutina coreana ya sabéis que lleva una doble limpieza estoy harta de deciroslo lo voy a volver a repetir una vez más y es un limpiador en aceite y un limpiador en base a cosa este sería el Cal Balm ya sabéis que Yopoda también tiene productos en minis que vienen genial para conocerlos y lo tengo preparado para llevármelo a mi viaje que me voy en breve y luego sería Babel Dabe y es un limpiador acuoso que hace un montón de espuma y con esto ya se queda nuestra piel absolutamente limpia el siguiente paso sería el paso número 3 que es súper importante porque le metemos un chute de ácido hialurónico con el maravilloso Mishate este es uno de los productos estrella de Yopoda bueno te da un plus de hidratación absoluta entonces este sería el paso número 3 pero muy importante hay que dejar que esto se absorba bien 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 porque el paso número 4 que va a ser nuestro serum de vitamina C se debe de hacer con la piel completamente seca bueno la vitamina C tenemos que echarnos 3 chorritos ponernoslo bien aplicárnoslo por toda la carita también nos lo pondremos por el cuello vamos a notar inmediatamente una luminosidad nada más ponerlo con el paso de los días vas a notar que tu piel se va uniformando que van desapareciendo las manchitas las líneas de expresión y que vamos a conseguir una luminosidad en nuestras pieles apagadas como estamos hablando de la rutina de noche pues vamos a poner la Midnight Magic otra maravilla de Yopoda que es la crema de noche que actúa hidratándonos en profundidad es como una mascarilla nocturna lleva zika y lleva lavanda yo tanto por la mañana como por la noche mezclo unas gotitas del The Glow Hero este serum lleva vacucheol que tiene propiedades nutritivas, calmantes y ya sabéis que es la alternativa natural del retinol con esto ya me iría a dormir y me despertaría con una piel radiante si fuera por la mañana lo mezclaría con la crema de por las mañanas y muy importante como me he puesto vitamina C si es por la mañana tienes que acabar tu rutina poniéndote protector solar que también Yopoda tiene unos maravillosos así sería como introduciríamos este serum de vitamina C la última novedad de Yopoda a nuestra rutina si lo quieres probar yo te voy a dejar mi código de descuento que esto lo dejo por aquí una de 50 tienes un 20% de descuento el link y el código te lo voy a dejar en la cajita de información para que tú también lo incorpores a tu rutina y puedas lucir tan resplandeciente como yo pues como os decía anteriormente yo tenía previsto hacer un vlog muy chulo porque como ya sabéis en Valencia estamos ya a las puertas de las fallas y en esta época pues ya empiezan todos los actos estaban programados un montón de actos en la ciudad pensaba llevaros conmigo y bueno pues como ya sabéis hace unos días ocurrió una tremenda desgracia en Valencia para la gente que a lo mejor es de fuera y no se ha enterado os lo explico muy rápidamente han sido dos edificios que han ardido sin piedad en nada de tiempo ha sido imposible mitigar ese fuego y se ha llevado por delante dos edificios enteros ha quedado más de 100 familias sin absolutamente nada por desgracia hay 10 fallecidos hay muchos animalitos también fallecidos también hay niños muy pequeñitos ha sido horrible ha sido una verdadera tragedia que nos ha dejado a todos los valencianos en shock con una conmoción terrible y la verdad sin ganas de nada pues se han suspendido todos los actos incluso los actos deportivos también se han suspendido aquí en Valencia se ha decretado luto por esta tragedia tan horrorosa y bueno pues la verdad es que no teníamos ganas de nada además hace un tiempo horroroso es como yo siempre os he dicho que febrero es un mes que no me gusta nada y ya con esto que ha sucedido pues todavía menos quiero resaltar algo muy importante y es que ha habido un despliegue tremendo de solidaridad de empatía creo que no solamente Valencia sino creo que todos los españoles somos así somos personas que empatizamos mucho con las desgracias de los demás de seguida se pusieron en marcha mecanismos para recoger ayuda porque la gente teniendo en cuenta que se quedó sin absolutamente nada o sea salió a la calle no tenía ni cepillo de dientes ni ropa interior nada las reubicaron en varios hoteles de Valencia y bueno inmediatamente asociaciones de recogida formando en tiempo real de todas las cosas que se necesitaban ahora se necesita ropa de niño ahora se necesita abrigo de mujer ahora se necesita abrigo de hombre y todo una sincronización en muy poco tiempo la labor de los bomberos ha sido espectacular tengo que decir también que ha habido una persona que es el héroe de esta tragedia que fue el conserje Julián y tengo el orgullo de que este señor es un vecino de donde nosotros vivimos yo no lo sabía pero en estos días pues en el grupo que tenemos ya sabéis que yo vivo en el campo y creo que somos 46 los que estamos en ese whatsapp y es un grupo pues que nos ayudamos pues mi perrito se ha perdido ha pasado por aquí este perrito o he visto una furgoneta sospechosa o he visto tal bueno pues y es la forma de mantenernos unidos y también protegernos unos a otros bueno pues tenemos la fortuna de que este señor Julián que fue el conserje que fue avisando puerta por puerta a todos los vecinos hasta que los bomberos le dejaron porque llegó un momento que el humo ya les impedía subir más arriba pero él fue puerta por puerta en vez de salvarse y salir de allí pitando no él se arriesgó y fue llamando a todos los vecinos para que salieran gracias a este señor Julián se han salvado muchísimas personas bueno pues lo que os digo que Julián es de aquí de nuestra zona de nuestra urbanización como lo queráis llamar y bueno pues es un orgullo el whatsapp está aquí hecha humo todo el mundo elogiándole dándole la enhorabuena y él es súper humilde pero realmente no es consciente de las vidas que ha salvado este hombre esto una vez más nos reafirma lo que siempre hablamos que la vida es muy efímera en el momento puede cambiar ahora mismo está todo el mundo conmocionado hemos visto muchos testimonios de la gente que le ha pasado y realmente todavía están en shock no son conscientes y sí pero sí que he escuchado de muchos de ellos decir hemos perdido nuestra casa hemos perdido nuestras posesiones nuestros objetos personales nuestro recuerdo pero tenemos la vida por desgracia hay que lamentar gente que no ha podido salir que son fallecidos y eso es lo más terrible como os decía Valencia es una ciudad muy solidaria creo que toda España lo es quiero daros las gracias porque os habéis preocupado mucho de si teníamos algún familiar por suerte nosotros no vivimos en Valencia y nuestros familiares tanto los hermanos de Luis que viven en Valencia como mi papá que vive también en Valencia y mi hermano no viven en esa zona igualmente sentimos esa gran tristeza y igualmente estamos conmovidos por esta tragedia agradecer esa labor que han tenido los vecinos las asociaciones de recogida las asociaciones que se han preocupado de los animalitos por supuesto los bomberos todas las fuerzas de seguridad todo ha actuado de una manera impecable y es un orgullo ser valenciano y ser español bueno y ahora ya os voy a dejar con el blog ya os digo que va a ser muy tranquilo vamos a estar aquí en casa esta mañana hemos ido a Mercadona que teníamos que comprar unas cosas he visto algunas novedades que en el próximo vídeo os las voy a enseñar las cosas que hemos comprado de novedades de Mercadona y hay alguna cosa bastante interesante y bueno pues simplemente deciros que últimamente me preguntáis mucho por el Lucas que no lo veis que donde está Lucas pues en este vídeo vais a ver a Lucas y también vamos a tener otra visita sorpresa y es que mi hijo Jaime y Livia también van a pasar por aquí ya que están en el apartamento han ido al apartamento porque justo en estos días iban a ir a instalar allí el aire acondicionado y han cogido ellos unos días libres y se han ido allí a pasarlo y de paso pues han ido los instaladores se han puesto el aire acondicionado y Jaime ayer me dijo mami vamos a ir primero a comer con el papi y luego iremos a veros a vosotros sobre todo vienen a ver a Lucas yo ya lo sé y nada pues así que también veréis a Jaime que al que estáis viendo más últimamente es a Huguito como fuimos a Madrid y no coincidimos con Jaime pues visteis a Huguito pero mañana vendrá Jaime así que también os lo quiero poner aquí os quiero poner a Luqui que lo echáis de menos que no lo veis Lucas está lo que pasa es que no para además Lucas entra aquí y está en el salón un ratito y enseguida se quiere salir para afuera necesita estar todo el rato controlando por ahí bueno pues nada os dejo con el vlog cuando volvíamos de Mercadona hemos observado que mirad que si estamos lejos de Valencia veíamos el mar dice Luis ¿sabéis que de aquí se ve mal el mar? digo no puede ser y dice sí sí míralo me he puesto a grabar con el móvil y se veía el mar mar al fondo ostras sí que se ve bien ah que por cierto el otro día nos dijo una seguidora no tenéis abuelo pues no no tenemos abuelos por desgracia ni Luis ni yo pues ya pues con nuestra edad ojalá tuviéramos a nuestros abuelos pero por lo menos tenemos educación y respeto cosa que tú no tienes bueno que Luis ha quedado flipado con lo que he dicho de esto de la educación y el respeto que nos dijo joder tengo aquí un rabo bueno y otra cosa que también os quería enseñar es las plantitas nuevas que os dije que habíamos traído para que las veáis y alucinéis con este rincón que tengo ahora aquí esta es una de las que hemos comprado una costilla de Adán esta ya la teníamos por ahí la hemos puesto aquí esta es la que tenía arriba en el vestidor esta es esa de la flor de cera que me dijo una seguidora que no la pusiera ahí que la pusiera aquí yo os hago caso en todo la he puesto aquí mirad aquí he puesto la cestita esta que os enseñé el otro día en el hall de home y mirad que bonito que queda bueno otra de las que hemos comprado esta fue al lado de donde vive mi padre que es una tienda de chinos y nos costó ocho euros y pico y está preciosa y esta es la otra costilla de Adán que ya os había enseñado que me encanta esta maceta la rescatamos de la basura la habían tirado y digo pero como pueden tirar esta maceta tan bonita bueno pues me encanta y mirad que bonito que ha quedado ahora este rincón bueno esta la quiero poner más allá pero es para que para que la veáis lo bonita que está los cuadros os he seguido haciendo caso y no los he colgado los voy a dejar simplemente apoyaditos estamos con el perrito del vecino que se llama Toy y Lucas que está dándole Luis chuches a los dos hola Toy qué abuelo lo que te da Luis hola Chuchi dale besitos a Toy es tu amiguito ya no hay más ya no hay más venga vamos a pasear adiós adiós no no decís que hace tiempo que no veis a Lucas por aquí está que está sufriendo el perrito feliz el perrito más guapo oye Lucas saluda a las 50 chicas que preguntan por ti él está ya esperando la pelota Luqui venga tírasela guay ah bueno y otra cosa que os tenía que contar ¿notáis algo en la chimenea? ¿falta algún habitante de la chimenea? sí ha causado baja el ciervo el ciervo número tres yo creo que es el ciervo número tres bueno a ver es que yo de verdad es que soy ya lo sabéis ya lo sabéis que soy muy arreú como se suele decir aquí en Valencia yo ya sabéis que encontré ese ciervo que me gustaba tanto y que si pongo agujero que si no agujero que si lo pongo con adhesivo que no lo pongas Mariluz con adhesivo que hagas agujero que no hagas bueno al final dije voy a ponerlo un poquito con el adhesivo si veo que se sujeta pues vale y pero sí pero quiero hacer un agujero porque he visto que se puede agujerear esa piedra y no pasa nada bueno pasan los días lo vas dejando como ves que está ahí que no se cae vale estábamos el visillo el otro día ahí sentados en el sofá viendo la televisión menos mal que no nos habíamos subido a la cama porque si no me muero me cago viva de miedo estamos ahí sentados y dijimos patapear un pedazo de ruido que yo pensaba que alguien había roto el cristal no sé me quedé conmocionada y y era el ciervo que se había caído pero se pegó una leche salió un cuerno por un lado otro cuerno por otro no se podía arreglar de ninguna manera así que yo ya dije mira voy a desistir desirvo desisto porque no sé no quiere estar conmigo se ve que en esta casa los cuernos no los queremos la única cosa buena que ha sucedido en este mes como ya sabéis he llegado a los 100.000 seguidores del canal gracias a vosotros no he olvidado lo del sorteo no he olvidado la celebración de los 100.000 pero como os dije quiero hacerlo como una youtuber que se aprecie cuando reciba su placa hace poco ya me ha escrito es que tengo aquí un pelo que no se corresponde ya he recibido hace poco un correo de youtube diciéndome que sí porque no es tan fácil una vez que llegas a los 100.000 tienen que hacer una revisión de tu canal ver si tus suscriptores son reales si no son comprados que hay gente que compra suscriptores y eso no se debe de hacer luego también tienen que revisar si no has incumplido las normas si no has utilizado copyright bueno unas normas que tiene youtube para concederte la placa y bueno yo lo he pasado todo y me han dicho que mi placa está concedida me han mandado para que les dé la dirección y ya cuando llegue os haré os la enseñaré y os haré el sorteo que tengo pensadas cosas muy chulas para sortearos todas estas cosas os quería contar hoy es el día siguiente y mirad hemos encendido el fuego para estar aquí porque no vamos a salir hoy no hemos ido ni al mezcadito ni a ningún lado la verdad es que no nos apetecía queríamos estar aquí tranquilos hace un aire de verdad horrible tengo que adelantar también vídeos porque nos vamos ya sabéis esta semana nos vamos de viaje mirad que bonito está y estamos aquí tranquilamente esperando a que venga Jaime que va a venir y aquí estamos tan ricamente el Lucas el pelucas y yo Lucas el pelucas lo que vamos a aprovechar es para hacer el ojalde de manzana eh Lucas ¿quieres que hagamos el ojaldre? y que venga Jaime tienes el ojaldre bueno vamos a hacer el ojaldre esa palabra le da también a Luis mucha risa el ojaldre ¡ay que perrito! este Luqui este Luqui es muy bueno vale vamos a hacer el postre de la manzana bueno como teníamos unas manzanitas por aquí que tenemos que gastar antes de irnos pues vamos a hacer las manzanas con ojalde que ya os enseñamos en otro vídeo y vamos a hacer también una especie de bizcochito así con gelatina también de manzana bueno para que no hayáis visto la receta simplemente es cortar las manzanas así con estos agujeros y luego el ojaldre yo lo voy dando la vuelta así simplemente es eso ir enrollándolo y mirad tiene que quedar así oh bonito te he puesto en la cara estás tan guabetona nada crema de yopoda la vitamina C la quinceañera corte corte bueno ya estaría les he puesto huevo azúcar moreno y canela ya los voy a meter en el horno vamos a ponerlos veinte minutitos a doscientos grados más o menos atención atención primer postre superado qué maravilla es esta manzanas con ojalde mira quién ha venido mi hijo Jaime bueno también ha venido Olivia hola es que hace un aire tremendo pero hemos salido aquí porque mirad qué bonito atardecer oh qué pasada ¿qué haces? mira Olivia qué guapa está bueno con el resto de las manzanas las hemos puesto aquí y lo que vamos a hacer es triturarlas bueno vamos a echarle aquí un chorrito de agua creo que un poquito más bueno ahora le echamos gelatina en polvo un sobre lo que pasa es que nosotros no teníamos gelatina normal y hemos puesto de fresa entonces no sé si fresa con manzana yo no sé esto como estará pero lo normal sería que fuera una gelatina normal sin sabor parece que la hemos cagado va a saber a fresa y manzana lo tenéis que calentar aquí ahora hay que darle con una de varillas lo que pasa es que nosotros no tenemos esa grande tenemos solo esta pequeñita y no sabemos si con esto valdrá pero hay que darle bastante rato con la varilla si tenéis el aparato ese ahí ponía 12 minutos pero dices sí entonces no sé si lo metamos ahí le demos al smoothie ahora lo echamos en un molde y hay que meterlo en la nevera a ver mañana por la mañana que nos encontramos a ver si se ha hecho como la tarta de piña que estaba tan rica mirad lo que ha quedado de las de la manzanita así con hojadre mañana se lo llevamos a más hola buenos días bueno hoy ya es al día siguiente ya voy a despedirme porque este vlog si no se va a hacer súper súper largo me quedo por enseñaros como había quedado esa especie que hice pudino, bizcocho o como se quiera llamar y bueno os voy a enseñar la consistencia ha quedado bastante bien pero sigo diciendo que la gelatina de fresa no la tenía que haber puesto no tenía otra en casa y bueno pues nos ha servido para ver que la textura queda muy bien pero tenía que haber sido gelatina de esta que no tiene sabor entonces si que hubiera quedado el saborcito a manzana porque lo hemos probado y el sabor a fresa mata el sabor a la manzana y a mi la fresa si no me gusta como viste se hace súper súper fácil y es que es sano porque no lleva nada de azúcar y solamente lleva la gelatina y la manzana así que es una idea muy buena como la tarta de piña tan famosa que os la enseñé bueno eso por un lado luego pues como viste vino ayer Jaime y Livia no grabamos ya prácticamente nada porque es que todo el rato que estuvieron aquí estuvimos Luis y yo contándoles nuestras cosas ellos contándonos las suyas que tienen un montón de cosas de proyectos y de historias súper guay y bueno que nos pasamos hablando todo 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 el tiempo disfrutando la compañía con Lucas bueno estupendamente y ya pues ya no le quise tampoco estar grabando más pero bueno siempre nos traen un chute de energía estar con ellos así que muy contentos muy contentos de haberlos visto de lo bien que están y nada hoy ya empieza la cuenta atrás que nos vamos el jueves de viaje así que lunes martes y miércoles tenemos un montón de cosas hoy lunes nos vamos para estar con la mamá de Luis mañana nos vamos a ir para estar con mi papá el miércoles tenemos un evento muy chulo y el jueves nos vamos a República Dominicana así que esto es un no parar en el vídeo que vais a ver el miércoles que ya lo he dejado grabado como esto va tiempo adelante tiempo atrás es un vídeo de Mercadona y entre unas de las cosas que os enseño en ese vídeo es un tinte que me compré un poquito más claro del que me suelo poner siempre me pongo el marrón chocolate y en este caso compré el marrón avellana y lo llevo puesto mira de aquí a la luz se aprecia mejor es el 6.25 y es un marrón un poquito más clarito que el que yo uso habitualmente que siempre me pongo ya sabéis el chocolate este se llama avellana pero claro es diferente si tienes la base muy oscura o la base más clara queda diferente y ahí me ha quedado pues un tono que me gusta bastante bueno pues ahora ya sí ya sí que termino este videoblog gracias por haber compartido conmigo estos ratitos de nuestra vida ha sido un fin de semana triste por lo sucedido Valencia entera sigue de luto en realidad toda España porque ha sido algo muy fuerte que nos ha afectado muchísimo recordad lo que os he dicho al principio del serum de vitamina C de Yepoda que os va a gustar mucho os dejo en la cajita el enlace y el descuento y nada recordaros la cita que tenéis conmigo a las 7 de la tarde los lunes los miércoles y los viernes os quiero gratis ¡Suscríbete!